La estilista de Cambiame tiene pareja desde hace dos años. Sin embargo, la discreta relación que mantienen había ayudado a ocultar su identidad hasta ahora, que se ha descubierto que se trata de Raúl García Gil, director de Fiat. Y uno de los directivos más importantes del sector automovilístico español. Cristina Rodríguez ha trasladado el éxito en el mundo de la televisión a su vida personal. La experta en moda está enamorada de Gil, con quien ha sido fotografiada por Madrid ultimando los detalles de su mudanza al Barrio de las Letras. Gil es director de Fiat y su filial, Abarth en España, cargo que ocupa desde noviembre de 2016. Además, el novio de Cristina mantiene su cargo como director de flotas, Remarketing y VODFCA Spain, con responsabilidad directa sobre las ventas de flotas, RAC y vehículos usados de las marcas del grupo automovilístico italiano, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional y Jeep. Raúl es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su vida laboral en el sector del automóvil en empresas como Hertz, Hyundai y Kia. En 2008, se incorporó a FCA Spain. En el plano personal es gran seguidor del fútbol y le encanta jugar al padel, aficiones que no comparte con Cristina, que ha afirmado en más de una ocasión que no hace deporte y que se mantiene en forma porque no para quieta.